Más bien todo lo retín, lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra para iniciar su aventura ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya lo invadí a tu corazón Bueno, parece que esto es tabú ¿Qué es tabú? ¿A qué le debe hacer? Las más bonitas que han conocido son... Muy bien, hacemos la despreciada La despreciada Hoy, fin de año, aquí se presenta de esta hierba mora la despreciada Contra el tabú de la cuadra peraza ¿Qué es tabú? 150 metros La despreciada arrancará por el carril derecho El llevará La despreciada Mientras que el tabú lo hace por el carril izquierdo 150 metros Allá va el tabú, ya va la despreciada Y ya se imaginan los chutis Que gane Hermos Mientras que el tabú lo hace por el carriladores No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos No, no, no Vamos, vamos Vamos Primero No viene el caballo, no viene el caballo. No viene el caballo, no viene el caballo. No viene el caballo, no viene el caballo. No viene el caballo, no viene el caballo.